Las imágenes muestran a dos hombres que según la policía estaban discutiendo, cuando de repente el hombre más joven le lanza un puñetazo al hombre con un bastón en la mano tumbándolo al piso. El sospechoso le tira la bebida que está tomando para luego patearlo en la cara y salir huyendo. El hombre tirado en el piso es Gerardo Cabeza, un abuelo de 77 años que tuvo que ser hospitalizado desde el lunes cuando ocurrieron los hechos y que hoy fue dado de alta. Y yo ya estaba en el suelo, ese tipo me agarró, pa, 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 ay perdón, y me rompió, mire cómo me volvió la cara aquí, vea. El tipo vende droga ahí y me ofreció droga, le dije yo ni bebo ni uso droga en algo. Y dice, ay, coma m***a. Y le dije, no señor, no me ponga a doblarme así y agarró a golpearme. Con los monetones en su rostro y mostrándonos que perdió un diente tras la golpiza, este inmigrante colombiano cree que el sospechoso estaba bajo el efecto de alguna droga. Él me intentó meter las manos al bolsillo y sacarme la cartera, pero menos mal, yo tenía la cartera bien guardada. En el desarrollo de esta historia, nuestro camarógrafo Milton Verdugo identificó al sospechoso al salir del edificio de al lado de donde vive la víctima. Y junto con nuestros colegas de la estación local de NBC, alertamos a la policía. El sujeto vestía la misma ropa del día del incidente hace dos días. Nosotros le mostramos las imágenes a don Gerardo, quien lo identificó y no pudo contener su emoción. No sabes la alegría que me da, me dio mucha alegría, ojalá no metan por eso por mucho tiempo, porque es un desgraciado. Muy amables. Muchas gracias. Gracias a usted, que esté muy bien, ojalá lo tengan por mucho tiempo. Don Gerardo, quien vive solo, le agradeció a la ciudad por enviarle una asistente de enfermería para ayudarle con sus cuidados, aunque parece ser su espíritu el más afectado tras este incidente. Yo no quiero estar cerca de ese tipo. Y a pesar de que el sospechoso ya fue arrestado, don Gerardo nos dijo que él aún quiere irse del apartamento donde ha vivido los últimos 50 años, ya que este incidente lo ha dejado profundamente aterrorizado. Jesse Antonio, regreso con ustedes. Pues gracias como siempre, Diego Arias, por ese reporte, pero hoy evidentemente hay que agradecerte el haber ayudado a la comunidad porque la violencia ahí en Nueva York ha llegado ya a un límite, pero a un límite insoportable. Que esta persona salga de su vivienda y le ocurra lo que le ha ocurrido, menos mal, que también es verdad, nosotros somos periodistas, pero somos ciudadanos y ahí ha habido colaboración ciudadana. Por supuesto, y que nuestro camarógrafo Milton haya estado en el momento indicado, a la hora indicada, de que hayan detectado a ese sospechoso y todos en conjunto le hayan avisado a las autoridades. Obviamente el señor está muy afectado, ya lo veíamos ahí, le mandamos un fuerte abrazo y sabemos que va a salir muy pronto de esta. Él dice que no se quiere ir de ahí, aunque tiene familiares, pues ese ha sido siempre su hogar de toda la vida. Es una lástima que te estés planteando marcharte de tu lugar, que tú tienes derecho a estar ahí. Don Gerardo, usted se puede quedar ahí perfectamente, para eso están las autoridades, para que podamos vivir en paz y especialmente ahí en Nueva York, insistimos.